Y vamos, 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 argentinos Y vamos, 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 vamos a ganar Quédate en casa que va a estar todo bien Si no guardamos esto va a terminar Hay que vencer el virus para poder salir a celebrar Y vamos, 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 argentinos Y vamos, 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 vamos a ganar Quédate en casa que va a estar todo bien Si no guardamos esto va a terminar Hay que vencer el virus para poder salir a celebrar Y vamos, 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 argentinos Y vamos, 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 vamos a ganar Quédate en casa que va a estar todo bien Si no guardamos esto va a terminar Hay que vencer el virus para poder salir a celebrar Por fin, vamos, 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 continuar